Todos deben cumplir las normas y, por supuesto, los que se han incorporado ahora, hace ya tiempo los ciclistas, ahora los patinadores, no tienen ninguna excusa para no cumplirlas, como los demás. ¿Por qué no la van a cumplir si circulan como los demás en la vía pública? Por ellos mismos. Hemos transmitido al hilo de experiencias concretas de accidentes, de algún accidente, que el principal beneficiado es el ciclista o el patinador, porque es más vulnerable. Entonces, cumplir las normas es un beneficio para él mismo y, después, también para los demás, por la autoprotección. En ocasiones, la norma protege al propio ciclista y al propio patinador. Ciclistas y patinadores están sometidos a todas las normas, como usuarios de vehículos, casi todas o a casi todas las normas de la Ley de Seguridad Avial, sobre señales, preferencias de paso, adelantamientos, no circulación por las zonas peatonales, están sometidos, como todos. Sobre todo esto, hemos hablado al hilo de casos concretos, de atestados concretos, y hemos examinado la manera de mejorar todavía más la eficacia en este punto. ¡Gracias!